Ok, podemos ignorar a manchitas en el fondo chismociendo por la ventana A las 9.58 de la noche Ok, bye Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen Y los invito a que se suscriban dándole clic en el botón de ahí abajito Y le activen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video En el video de hoy les traigo un video probando productos nuevos de solamente una marca Esta marca me contactó hace más o menos un mes Me dijeron que sí quería probar sus productos Yo dije que sí porque yo ya había visto como la marca por ahí por internet Porque es bastante, bastante como famosa pues en internet, en AliExpress más que todo Y yo recuerdo haber elegido como tres cosas Y ellos me enviaron un montón de cosas más Así que decidí hacer este video Que es para probar los productos frente a ustedes Ver qué onda, ver qué me pasa Ver cómo soluciono mis errores La verdad es que sí, o sea el video yo creo que va a ser un poco largo Quedó un poco larguito, lo siento Pero bueno, espero que les guste mucho Y si quieren saber más acerca de la marca de O2O Estoy cambiando el video y también les recuerdo que allá en la cajita de descripción Les voy a dejar el link directo de la tienda de AliExpress de la marca Y bueno mis amores, entonces comencemos con el video de una vez Estoy demasiado feliz porque son muchos, muchos productos Los metí todos en esta bolsita Se los quiero mostrar con swatches y con todo Porque de verdad estoy súper, súper emocionada Porque se ven demasiado prometedores estos productos O sea yo se los mostré por las historias y yo quedé como que ¡guau! Ellos me enviaron este primer de acá Que ya se los voy a mostrar Este primer Que es básicamente un elixir de oro rosa Dice que tiene infusión de oro de 28 kilates Y es un aceite Así viene el empaque Está súper, súper bonito Es blanquito, es de vidrio Viene así en goterito Todos los detalles de esta marca son en oro rosa Está súper lindo Aparte huele súper rico Y un vistazo así como general de la marca Es que todos los productos huelen muy rico Eso es un punto a favor Porque de verdad me gusta como que los productos huelen rico No sé, es algo personal Pero voy a aplicar poquitito Solamente como por acá Listo Así es de aceitoso Cierto que la piel no se siente aceitoso Sino como Como que la piel lo absorbe rápido Una vez ya haya hecho las cejas Voy a seguir con la base Ya que ellos tampoco me enviaron una base Entonces voy a utilizar la que generalmente uso Que es esta de Vogue La Resist Ahora el siguiente paso son los correctores Ellos me enviaron cuatro El uno, dos, tres y cuatro Vienen en esta presentación así En una cajita Este es un corrector cushion O sea que trae como una esponjita Y no dice nada más Dice por acá los ingredientes O bueno, algunos ingredientes Y no dice absolutamente nada más No dice que cubra mucho Que cubra poco No dice nada más Así viene el contenedor Al ser cushion Entonces uno le da como la vueltica Y es como un resortico Y miren Aquí en esta parte está el producto Y aquí está la esponjita La famosa esponja Este tono es para mí Creo Ay, tengo miedo La verdad es que el corrector como tal Se siente O sea, parece que se sintiera pesado Pero no está pesado Extrañamente Y con una sola sacadita Miren, tuve para las dos ojerotas que tengo Pero sí es bien sólido Pero a pesar de que es súper sólido Y o sea, ustedes ahí ven Que ahí tengo el producto Y por mucho que lo difumino O sea, se difumina lo que tenga que difuminar Pero nada más O sea, no se quita como otros correctores Que uno los difumina Y se desvanece Ay, increíble Bueno, pero no voy a cantar victoria Hasta que no lo selle Entonces voy a sellar El producto con polvo translúcido Sí se ve pesadito en la piel Les cuento que se me olvidó Aplicarme una cosa Es que la falta de costumbre Definitivamente Y bueno, mis amores Ya que me selló con polvo Logro ver que de verdad Sí se ve la piel muy cakey Mis amores Sí me voy a desmaquillar Tengo un momentico Lo voy a intentar de la otra manera Ok, ya me desmaquillé Y me voy a volver a aplicar la base Uno, dos, tres Ok, ahora sí Otra vez a el corrector Dios mío Voy a aplicar poquitito Porque ya aprendí Que es poquitico No mucho Yo creo que así Está bien Está perfecto Está divino Y voy a volver a tomar La misma brochita Con la que apliqué la base Y voy a dar toquecitos Para terminar de difuminar Todo este asunto Por así, mis amores Está súper, súper lindo No se ve para nada En la piel Tampoco se siente Miren la diferencia Como se ve ya O sea, un cambio súper drástico La verdad Y ahora me voy a aplicar Un poquito de polvo Translucido En esta zona de acá Para sellar Todo el rostro Solo que hay que tenerle El truquito Y era aplicar poquito Para que tenga Un acabado más bonito Todo el maquillaje Porque es que O sea, ese corrector Cubre muchísimo Entonces con un poquito Que se apliquen Apenas es Y volví a cometer El mismo error Que ahorita Que miren, mis amores Me enviaron un rubor Líquido Súper bonito Es este de acá Es divino O sea, espectacular Es un rubor líquido Es en el tono Número Uno Se los voy a mostrar Y les voy a hacer Un swatch aquí en la mano Para que puedan ver el color Porque es súper bonito Miren, el empaque Es hermoso Es Hagan de cuenta Un producto lujoso O sea, literal Miren La textura Del rubor Es así Trae unos destellitos Va a ser así Y básicamente Estos rubores Se aplican así Como a toquecitos Es súper lindo Miren el color Pues aquí Es para que lo puedan ver bien Obviamente uno en el rostro No se lo aplicaría Así Tan, 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 tan Sería más difuminado Huele delicioso Huele rico Y este rubor Trae unos destellos doraditos Entonces es como Como un Hagan de cuenta Un rubor Como duraznito Pero con destellos dorados Me enviaron Esta otra paletita Que esta sí es una paleta De contorno Pero yo diría Que no es tanto contorno Sino más como para broncear La pedí en el tono Número 2 Y el rubor Un rubor individual Súper, súper lindo Este es un rubor en polvo Normal Convencional Este lo pedí En el tono Número 06 Miren viene así Con textura Es súper bonito Miren yo lo pongo así Para que puedan ver El color mejor Y que la luz Como que no les pegue Directamente Aparte el empaque Está súper bonito Me gustaron mucho Mucho los empaques Entonces bueno Voy a seguir Con lo que es el contorno En estas dos paletas Hay productos Para hacer contorno Y rubor también O sea si se compra Si piden por ejemplo Esta paleta Se llevan Aparte Seis sombras Miren súper bonitas Un contorno Y un rubor Esta paletita Mis amores Miren como es de bonita También así El empaquecito Es en plástico Estos dos Son iluminadores Miren Es así No sé si ahí lo estén Viendo bien Brillan Súper súper bonito Porque no son con glitter Sino que son Perladitos Y este es totalmente Mate Este sí es un Bronceador Miren ahí Pueden ver Sí definitivamente Es un bronceador Es bueno Y si se están preguntando Cuál es la diferencia Entre este bronceador Y este otro Es el color Este es más oscuro Que este No es polvosa Le hago así Y no es polvosa Sí está pigmentado Está súper bello Entonces sí La verdad es que Sí me está gustando Y bueno Mis amores Después de esto No sé la verdad Si aplicarme El rubor individual Si usar El rubor De la paleta Voy a usar el rubor Individual Porque este está Siento que este No está tan satinado Como este Este es el tono Número 6 Ok Tengan cuidado Con el rubor Está muy pigmentado Pero bueno No importa Está súper lindo También Voy a empezar Como con los productos Para los ojos Ellos me enviaron Un primer Para los ojos Viene en esta presentación Es una cajita Viene así Esto me lo enviaron En el tono Número 2.0 Buff Es un tono Universal Dice ahí Entonces miren Viene así Tan tan Esto no huele rico Pero no importa Bueno Voy a aplicar Esto Está cremosito Ok Voy a aplicar Ok Y esta es la primera vez Que voy a probar Un primer Para sombras Porque ustedes saben Que yo siempre uso El corrector Como un primer Entonces pues Nunca me he aplicado Como un producto Que digan su empaque Primer Para sombras Nunca Entonces Es la primera vez Que me lo vea Pues que voy a usar uno Entonces vamos a ver Que onda Y miren Esta paletita Trae tres colores Satinados Pero traen como glitter Les voy a hacer swatch Y aquí en la parte de abajo Es como que si estuvieran Estos mismos colores De arriba Pero Mate Entonces Súper bien Porque pues tenemos Tonos Tanto mate Para dar profundidad Como de brillito Pues para darle Brillo pues al maquillaje Pues si están bonitos No son tan tan cremositos Como creí que iban a hacer Pero la verdad Es que están muy bonitos También Y me gustan Porque tienen como glitter Partículas de glitter Plateadito Entre los tres colores Entonces brilla Súper bonito Y este Uy Súper suaves Miren este café Dios mío Vamos a ver Ok Ese café Si la saco del estadio Está súper Súper Pigmentado Bueno mis amores Voy a iniciar Con el tono de transición Y voy a utilizar Este color de acá Lo voy a aplicar En toda la cuenca Del ojo Este color No sellé El párpado Para nada El primer Solo lo apliqué Y ya No lo sellé Y está difuminándose Genial Bueno ya le bajé Un poquito la luz Para que pudieran ver Más el color Como tal Bueno miren Si está polvosita La verdad Bastante polvosa Como que me está dando Igual eso mis amores Porque Si está trabajando Bien El párpado No me está dando Fallout Está súper bien Está bonito El color Como quiero Un poquito más drama Como cosa rara yo Voy a utilizar Este color de acá Que es el color Más oscuro De la paleta Y la voy a ubicar En la esquina Exterior del ojo Para dar más profundidad A el maquillaje Solo en la esquina Bonito Voy a tomar otro poquito De color Y lo mismo Hacia afuera Mis amores Con una brochita plana Y bueno mis amores Ahora con una brochita plana Voy a aplicar Este doradito De acá Voy a agarrar bastante Y lo voy a aplicar En donde no aplicamos sombra En todo el párpado Móvil Si ustedes quieren Pueden hacer esto Con el dedito Yo no puedo Porque tengo las uñas largas Entonces me saco Un ojo primero Entonces a mí No me va a quedar Como tan Tan pigmentado Como les quedaría Si lo hicieran Con el dedito O también pueden Aplicar Fix Plus Y ahora Con la misma brochita Con la que estaba aplicando El resto de colores Voy a volver a tomar El color Oscuro Y lo voy a Reaplicar Para intensificar Más Para intensificar Más Esta esquina exterior De El maquillaje Ahí como que Lo que no me gustó Mucho Es que Incluso con la brochita Plana Pues las Me tocó Hacerle muy duro A la sombrita Como para que agarrara El color Y pudiera pigmentar Pero al final Si pigmento Bonito Intenso Y si me gustó Como quedó Con esa misma brocha Voy a aplicar El color oscuro En toda Esta parte de acá Y aprendí algo hoy Y es que Si es muy diferente Aplicar Sombras Sobre un primer A Sobre un corrector Vamos a aplicar El iluminador Otra vez voy a retomar La paletita Esta paletita De acá Que les mostré Y me voy a aplicar Este iluminador Que es Como un Doradito Ok Está bien Potente Me encantó Bueno ahora me voy a aplicar La pestañina Tampoco Tampoco Tengo pestañina De la marca Entonces me voy a aplicar Cualquiera El primer kitcito De labiales Que me enviaron Es este De acá Estos son los tonos Y es un brillo Ok Esto es como un Fucsia Neos O sea Eran tintas Porque es que Se sienten Súper ligeros Y muy líquidos Entonces no entendí Este También tan bonito Y por último Está este tono Nude Súper bonito Miren Ay que bello La fórmula De este Me gustó más Que la de todos Como pueden ver El Fucsia No cubrió Como en algunas partes El rojo Si quedó divino Pero si dos Jotándola toda Pero este Este si tiene La fórmula Como diferente Y si Yo creo que si Son labiales líquidos Que secan en mate Entonces Y fuera Aparte Trae un Gloss Que es un brillo Normal Común y corriente O sea Si es un brillo Que yo supongo Que es La idea Es como para Que te lo puedes aplicar Encima de Estos colores Entonces si Pues están Súper lindos La verdad Ya sabiendo Que son labiales líquidos Que secan en mate Pues digamos Que un kitsito Así No estaría Nada mal Porque trae Un nude Un color Más neón Un cafecito Como un color Morado Vino Y un rojo Y ahora les voy a mostrar Los otros labiales Que son más grandes Porque este pues Es un kitsito Mini Donde llevas Cinco labiales Los labiales Grandotes Estos no son Labiales líquidos Que secan en mate Estos son labiales Velvet Es decir Que son O sea No son mate Sino que son Semi mate En la parte Pues de arriba La verdad Es que estos tonos Son súper raros Pero este es el tono 32 Yo creo que Estos son rojos Si no estoy mal Bueno Algo así Miren Miren el empaque Tan bonito Tono número 22 Este es el tono Número Si este es un coral Este es el tono Número 30 Miren El tono Número 32 Hermoso Porque no es un nude Paliducho Sino que es un nude Como cafecito 21 Miren Este rojo Tan lindo Aleluya Está hermoso Qué lindo Miren Ahí lo pongo Al ladito Del nude Que les mostré Ahorita Al lado De este Ya el otro Se ve más Nude Como Como nude Como paliducho Pero no está paliducho O sea como para un nude Para un smokey eye Y este es un nude Como para No aplicarte sombras Mi producto favorito De todos Fue el primer Porque Pues es la primera vez En mi vida Que he probado un primer Y la verdad Es que sí funciona Lo que es Esta paletita De acá De iluminadores Y contorno Me pareció súper bonita Aparte se difuminó Súper bien el contorno Me gustó mucho el color Y el iluminador Ni decir O sea Está hermoso Bueno y también Me gustó mucho Lo que son los labiales Pues solamente Me apliqué uno rojo Pero pues o sea Está muy bonito El color está muy bonito Parejito Ya se secó El labial Pero no se siente Para nada Súper ligerito Aparte No reseca los labios O sea como que Es mate Pero no se siente mate O sea Es que no se explica O sea es mate Ese como mate Como pueden ver No hay brillo Por ningún lado No hay brillo Pero no se siente Como si uno tuviera Un labial así Y quiero Porfi porfi Que allá en los comentarios Me dejen saber Si ustedes conocían Esta marca Si la habían visto Por algún lado Yo sí la había visto Por ahí Como por internet Pero nunca había tenido La posibilidad De probar Algunos de esos productos Ya en la cajita Descripción Les voy a dejar La tienda de Aliexpress Directamente con la marca Por si se antojaron de algo Yo me puse a chismosear La página Y ellos tienen Una esponjita peluda Así como la que yo uso Y es mucho más económica De la que yo uso Entonces pues Si ustedes la quieren Probar ¿Qué onda? Me cuentan O si ya la han probado O bueno Si ya han probado Algún producto De esta marca También quiero que me cuenten Allá en los comentarios Y bueno mis amores Yo los quiero un montón Y nos vemos En el siguiente video Bye